¿Qué es el gobierno que había caído en mi concepto en la ilegalidad? Yo en la Contraloría tuve la ocasión de estudiar, yo en ese momento tenía cargos de responsabilidad y por lo demás siempre en la Contraloría tuve mucho interés en participar en todas aquellas decisiones que eran importantes y yo tenía el convencimiento que en ese momento el gobierno del presidente Allende se había apartado de la legalidad, tal como lo hizo presente en su oportunidad a la Cámara de Diputados, porque gobernar a través de decretos de insistencia en materias que eran absolutamente contrarias al derecho me parecía a mí que era muy peligroso. existía una falta de paz social que era apreciable con solo salir a la calle, yo tenía una jornada desde la una de la tarde hasta las ocho y media de la noche, cuando salía en la noche francamente daba temor a andar en Santiago y por lo mismo consideraba que este era o había un cambio desde el gobierno que no se produjo o necesariamente debía llegarse a lo que se llegó. Yo pienso que el gobierno militar hizo grandes transformaciones para el país que fueron altamente positivas y se puso orden en circunstancias que no lo había, la administración pública mejoró de manera importante y en ese sentido tengo una visión muy favorable de lo que fue.